A ver, voy a hacer una confesión, esta es una de las canciones, mis canciones favoritas de toda la vida y la verdad no sé qué pensará el jurado, pero creo que no la han destruido, creo que la han hecho bien bonita Palmas para ellos por favor Preparados entonces Quería agradecer a Art Fusion y a Alterna Producciones por los músicos, por los instrumentos, han sido geniales Esta versión de jazz ha sido espectacular para mí, muchas gracias chicos Oye, tú has estado sentado más o menos fumando puro ahí, ¿no? Sí, esa era la idea Sí, sí, bueno Ok Preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado, vamos a comenzar con el señor Fernando Barmas Andrés Calamaro siempre en personaje, ¿no? Ya terminó la canción, pero él sigue en personaje Muy bonito dúo, definitivamente tierno, romántico Se han respetado ambos su espacio, han mantenido el personaje, han interpretado y han estado en la voz Muy bueno, definitivamente uno de los mejores dúos de todas las temporadas Muy bien, muchísimas gracias Señorita Mari Carmen, su opinión por favor Me ha gustado también mucho, han tenido una linda interpretación ambos Sí me hubiera gustado que hubieran arriesgado un poquito más en los dúos Haciendo una primera, un contra alto para escucharlos realmente como dúo Pero ha estado linda la interpretación, me gustó mucho, tienen voces hermosas ¿Y sobre la...? ¿Le han obsequiado la canción a usted? Me hacen ruborizar, no estoy acostumbrada a estas cosas, por favor Pero, algo con ella, ¿querés? ¿Algo con ella es como...? No, ha sido idea de Wendy, seguro ¿De quién? ¿No? ¿Qué? ¿De quién? Ha sido idea pura de nosotros, de verdad Sí, sí, sí Ah, de pura de los dos ¿Quieren cantarle alguna otra cosita a Mari Carmen? ¿Quieren acercarse, darle un beso? ¿Un coro? ¿Un coro? ¿Algo contigo? ¿El coro para Mari Carmen, por favor? Así, también, como pide Mari Carmen, a ver si pueden A ver, venga ¿Cómo te gustan estas cosas? Me encanta, me encanta, me encanta ¿Qué puedo hacer? ¿Qué te diga? Adelante No quisiera, niña, yo morirme sin tener algo contigo ¡Ay, ay, ay, ay! Son realmente encantadores los dos ¿Y eso no lo ves? ¡Ahhh, no lo ves! ¡Ah, me tocó toda la cara, es Goye! No me quiero morir ¡Algo contigo! Muy bien, muchísimas gracias Mari Carmen Pasamos a la opinión del señor Ricardo Mona Muchas gracias Adolfo, no pasas a la siguiente ronda Bueno chicos, han hecho un dúo en el que han hecho Bueno, para redundar No he dicho nada todavía En el que han hecho algo que es muy importante Han aprovechado las virtudes de cada uno de los cantantes El lado romántico de uno El lado bohemio y divagado del otro Se han sumado y cada uno ha estado en su lugar Qué bien se le ve a Calamaro en un dúo en el que puede compartir el escenario Qué bien se le ve a Luis Fonsi un poquito más descansado la voz Y yo creo que han hecho un muy buen ensamble escénico Antes de este dúo tenía claro a quién mandábamos a sentencia el día de hoy por mi parte Después del dúo, ya no lo tengo claro señores A ver Como yo sé que a Mari Carmen le encanta, le encanta oír esta canción de parte de ustedes Quiero ver un poquito de nuevo la repetición para Mari Carmen, por favor Por favor, si falta más Ahí está Ya no puedo contigo ir espiando Día y noche tú llegar adivinando Ya no sé Porque no se te excusa Ya sabes por ti ¡Mari Carmen!